Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos al especial de Legend of Dragoon Llevamos unos cuantos días intentando hacerlo y bueno, por aquí está, estamos ante un demake, vale? Un demake realizado por fans, rediseñado a las dos dimensiones, trabajo de una única persona Si esto lo estaréis viendo en el futuro en un vídeo en Youtube, en la descripción estará el canal de la persona que lo ha desarrollado Que se llama Flambel, un usuario en Youtube, que se ha dedicado a rediseñar todo el videojuego No lo ha terminado, pero os voy a traer por aquí una demostración gráfica para que veáis como se ve este The Legend of Dragoon de make, vale? Es una versión en dos dimensiones y se ve precioso, hasta el más mínimo detalle Así que, sin más dilación, os lo voy a enseñar para que podáis ver con vuestros propios ojos como se ve este pedazo de remaster Remake no es la palabra, vale? Esto es un demake Es rehacer un videojuego con tecnología anterior a la del juego original, vale? El juego original era en tres dimensiones y aquí tenemos la versión en dos dimensiones Así que vamos a ir abriendo el juego, tengo muchas ganas de verlo Quiero que sepáis que el usuario que lo ha hecho, que se llama Flambel Es una única persona a la que ha estado desarrollando este videojuego, que todavía está a medias Lleva aproximadamente como la mitad del primer CD, recordemos que The Legend of Dragoon tenía cuatro CDs Lleva la mitad del primero Tiene diseños y sprites en dos dimensiones que son brutales Yo creo que os va a dejar con el culo torcido a todos los que conozcáis este videojuego Y además hay que decir que ha hecho el videojuego con el motor gráfico de RPG Maker MV Es decir, es un software totalmente libre y lo ha utilizado para crear este videojuego Así que nada, vamos a darle caña, espero que se esté viendo bien Vale, aquí este es el inicio, nos dice si queremos pasar el video inicial o no Le voy a decir que no, porque esta intro es mítica Así que ahí lo tenéis, vale, simplemente ha cogido la cinemática inicial Ha hecho copia y pega y le ha metido un poco más de definición al video, vale Así que esto me va a permitir daros la bienvenida Espero que el audio esté bien, corregidme si hay que subirlo o bajarlo, en fin, ese tipo de cositas Muy buenas a todos, muy buenas a Zubie y a su ejército de gatos Hola también a Santwitch, ¿qué tal? Bienvenido Esta es una precuela, no, esto es un proyecto fan diseñado en dos dimensiones No hay nada igual, vale, esto es un proyecto único de un usuario llamado Flambel en Youtube Al cual sigo desde hace bastante tiempo Es un demake, no, no, no es una rata Un demake es un videojuego rehecho desde cero pero con tecnología anterior a la del juego original Ese es correcto, es correcto, no, no, no se me fue el teclado Muy buenas también a Samuel, ¿qué tal estamos? Bienvenido Hola a todos, leyendas, esos dragoons, ¿qué tal estamos? Pedazo de juegazo, se marcaron desde Sony en el año 2000 para la Play 1 Hola Iron Spider, muy buenas David, ¿cómo estamos, tío? Bienvenido al directo A ver, miren qué milagro, muy buenas Lordarius, muy buenas también a Frankie A Chris, a la tercera bala vencida Hoy por fin hemos podido hacer directo, sí señor Os lo voy a enseñar enterito, ¿eh? Enterito A ver, hoy se juntaron los astros y la compañía, no la cago La compañía del internet es horrible, pero horrible A ver, un momentito, que esto no estoy seguro Estamos en directo, ¿verdad, chicos? Vale, sí, 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 esto Vamos a iniciar una nueva partida Mientras voy reconstruyendo todo, ¿vale? Han recreado el menú tal cual, es que es una maldita maravilla Nos tenemos que comer la cinemática inicial El juego está desarrollado todo en inglés, ¿vale? Todos los textos Flambel es una persona de habla inglesa Y, bueno, pues lógicamente el videojuego lo ha rehecho en inglés Así que es la única pega que le puedo poner Aún así me sé los diálogos de memoria Así que no pasa nada Voy a ir reiniciando todo esto para que funcione correctamente La cinemática es igual que la del año 2000, ¿vale? Le ha metido un filtro HD Pero es lo mismo que todos conocemos desde hace ya 21 años Desde que salió al mercado este grandísimo videojuego 21 años, se dice pronto Ha envejecido bien la cinemática, ¿eh? Bastante bien para tener prácticamente dos décadas Qué raro escuchar los diálogos en inglés Me suena raro todavía Así que esta es ella De hecho El emperador Doyle ha ordenado encerrar a esa chica ¿Quién es ella? Eso no es asunto tuto Oh, Dios, el doblaje en castellano Había voces que estaban bien, ¿eh? No todas, pero había algunas que molaban Me suena muy raro escucharlo en inglés Bueno, chicos, bienvenidísimos a todos, ¿vale? Que como ha habido que cortar y volver a reiniciar el directo Puede que se me haya quedado gente sin saludar de antes ahora, ¿vale? Pero bienvenidos a todos en general Y vamos a darle caña Eh, problema... No, esta vez ha sido el ordenador, ¿eh? No ha sido internet Ayer fue internet Ayer estuvimos durante tarde y parte de la noche sin internet En este caso ha sido el ordenador que ha petado Sefer Tocaba, tocaba reiniciar Vale, chicos, aquí lo tenéis Aquí tenéis la estética hecha desde un RPG Maker Pero los diseños que han hecho en combate y demás Se ven realmente bien, ¿vale? Para tener en cuenta Que solamente un usuario ha desarrollado este videojuego El dragón de colmillos verdes Fadebran Que es una maldita amante y religiosa en el juego original Y aquí también lo ves Fijaos el efecto de las hojas Es que tiene ese rollo retro de las dos dimensiones Que le queda muy bien Capítulo 1 Guerra de Serdio Esto es el primer CD del videojuego Pero rediseñado por una única persona Esto es importante remarcarlo El usuario Flambel se lo ha currado muchísimo Fijaos a Dart Fijaos a Dart en versión chibi En versión pequeñita de bolsillo Mola un huevo la estética visual que le han añadido ¡Hola, Jair! ¡Muy buenas, tío! ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿Qué tal va todo? A ver, que esto yo no sé Claro, como hemos hecho el primer directo Y ahora este... Pues espero que no se lo pierda mucha gente Que antes éramos 20 personas Y ahora veo a 3 Bueno, no pasa nada Imagino que ya la gente irá dándose cuenta Que esto sigue funcionando Que ha sido un pequeño fallo del ordenador Vamos a ver si esto se puede... A ver... Determinado... Nada, esto no hay quien lo arregle Yo creo que... A ver... Actualizar el caché de la página Nada, esto... ¡Hostia, esto ha petado! ¡Esto ha petado! Pues no puedo hacer nada Actualizar el caché de la página Pues olvídate Esto... Se ha quedado pillado con el F3 Bueno, no pasa nada Un respeto a hacerme esta cinemática La hice yo Ha quedado muy bien Me encanta Lo esperaré como agua de mayo Decía prohibirse El doblaje inglés es igual de malo Que en español La verdad que está de lujo la cinemática Está chula Para tener 21 años Para doblaje malo Vi el otro día un juego Creo que el Control se llama... Ah, Control Sí, tiene un doblaje fatídico Ese videojuego Y no lo he jugado He visto partes Pero son muy malas Casi me lo pierdo Me alegro, Samuel Que al final no te lo pierdas Claro que sí ¡Hola, Kineas! ¡Está guapísimo, Dart! ¡Está chulísimo! Rose igual Los demás personajes también Y ahora lo veréis en... En combate también Que cambia la estética visual Parece un Funko Un poquito Un poquito esa estética chibi Sí, es verdad Somos 14 y se ha pillado en el 3 Ah, pues... Bueno... Vale Bueno No hay mucho más que hacer Menudo español más inglés Bueno, aquí hablaban De que había probabilidades De que hubiera guerra Esperaba que solamente fuera un rumor Estaba leyendo como una especie De periódico de Serdi O algo así Estos son los caballos De... Del ejército De Sandora Que de momento En este juego En esta parte del juego No sabes quiénes son Pero ya os adelanto Que es gente mala ¿Quién eres tú? ¿Eres un mercenario de Basil? Contesta Es idéntico Es idéntico Idéntico Plano por plano Texto por texto Idéntico al original ¿Qué estás haciendo? Acabo de sacar la espada Se siente ¿Qué es eso? Se viene Se viene Se viene Mantis religiosa Al ataque Si no hago algo Me matará O algo así Creo que está diciendo Oye ¿Por qué se ha quedado Pillado? Vale Es que se ha puesto Un predeterminado Esto Bueno Pues no hay mucho Más que hacer Lo quitamos Es un monstruo Ya viene Joder Es que El bosque Está diseñado De la hostia Parece un poco Pokémon Pero Joder Como mola Y ahí tenemos A la mujer misteriosa Llamada Rose Mi personaje favorito De todo el juego ¿Quién eres tú? Shh Si no quieres morir Fijaos El rugido Que ha pegado El dragón También hay como Una especie De ondas En la animación Quiero decir Tiene un encanto Retro Brutal Gracias por salvarme La vida Ojo Temardo Suena brutal Quineas La música Es idéntica Al juego original Del año 2000 Es idéntica A ver Admite que no tienes Puta idea de inglés Lo admito Yo nunca he dicho Que sepa inglés Ya me gustaría saberlo Los diálogos Si Me sé los diálogos De memoria Algo entiendo ¿Vale? Pero sobre todo Tiro de memoria Del español Lo admito Lo admito Y esto se puede conseguir Sí Se puede entrar A la página De Flambel A su página De YouTube Tiene creado Un Patreon Se puede Se puede Hacer una especie De donación De apoyo Y te permiten Descargar La última Demostración Que es la que Tengo aquí Ahora mismo Yo llevo Apoyando Al canal De Flambel Aproximadamente Un año Año y medio No todos los meses He podido Apoyarlo Pero sí que Apoyo el proyecto Desde hace tiempo Y desde hace mucho tiempo Quería traerlo Pero quería traerlo Cuando el juego Estuviera un poco Más avanzado Y ahora mismo Ya está avanzado Hasta la mitad Del primer CD Aproximadamente ¿Qué era eso? Es un dragón ¿Un dragón? Pero es extraño Ese pueblo Hubiera sido Fácilmente destruido Sin un dragón ¿El pueblo? ¿Estás hablando De Seles? No sé qué De los soldados No sé muy bien Qué están diciendo Entonces esos soldados Vienen de O algo así A estas alturas Ya no quedará nada Seles Es mi pueblo El pueblo natal Del protagonista Otro cliché Un protagonista Que pierde A su pueblo natal Oh Dios mío Ese hombre Debe de ser No No es posible Ese brillito Tiene importancia En la historia Vale Ya imagino Que todos los que estéis En el chat Ya lo conocéis Está muy chulo Me alegro Frankie Que te guste Fíjate Seles como lo han Lo han recreado Tío Ojo De Legend Dragón Muy buenas Yade Ojo Cerme Y la conchedoladora Con las mantis Es una mantis religiosa Más que un dragón Es un juegazo Esto lo ha recreado Un fan llamado Flambel Con RPG Maker Y ha hecho Una maldita Maravilla Buah Ya no saber inglés Hoy me viene Una china Y empieza a hablar En chino Como si la entendiese Sabía donde meterte Normal Será posible Que solo el gato Al gato galleta Le queda bien El sombrero Esto llega a ser De Nintendo Y el creador Es demandado Siete veces Y en Chirona Eh sí Tal cual Tal cual Tal cual Oh no Dios mío Me cuesta leerlo En inglés Y ponerle voz Están aquí Los soldados Imperiales De Sandora Cargándose A toda la gente Del pueblo de Seles Para Oh un mercenario Llegas un poquito Tarde ¿No? Cállate la puta boca ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿No lo ves? Estamos ocupando Esta zona Y estos gusanos Están en nuestro camino ¿Ocupando? ¿Os envía El imperio De Sandora? ¿El ejército imperial? Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a pegarte Una buena paliza Por primera vez Vamos a ver El combate ¿Cómo funciona El combate? Rose en dos dimensiones Sigue estando Increíble Incluso en dos dimensiones Sigue siendo preciosa ¿Hemos tapado a Rose? ¿En serio? Está curioso Hola Víctor Me alegro tío Me alegro que te molestes Está brutal Habrá que ver el combate El combate Está muy bien hecho Es Bebe mucho del original Del tema de añadidos De tener que golpear En el momento oportuno Pero hay diferencias ¿Vale? Os cuento De momento No podemos hacer El ataque normal Como era esto ¿Vale? Los añadidos No podemos hacerlos Porque aquí hay una diferencia Con el juego original Hay que rellenar Con la barra de puntos MP ¿Cómo se llena la barra De puntos MP? Pues de una forma Diferente al juego original Hay que atacar De manera normal Cosa diferente Al videojuego original Y se llenan Cinco APs ¿Vale? Cada vez que te golpean O tu golpeas Sube la barra de AP Que te permite Después invertir Esos puntos En añadidos ¿Vale? Doble slash Doble látigo Vale cinco APs Con lo cual Tienes que hacer Ataques normales Para poder hacer Los ataques especiales Denominados añadido ¿Vale? Y además Tiene la misma vertiente Del juego original Que cuando tu realizas Un añadido Tienes que pulsar Justo en el momento Exacto Antes de que el circulito Se agote Que es un anillo Que se va cerrando Y que tienes que pulsar En el momento propicio Como por ejemplo Ahora mismo ¿Vale? Vamos a hacer el añadido Le pulso al A Que es el momento correcto Y encadena Otro ataque más Con lo cual Es muy parecido Al original Muy parecido No es 100% idéntico Pero muy similar El tema de añadidos Alucinante tío Es una maravilla Samuel Es una maravilla Lo que han hecho Y solo lo ha hecho Una persona Qué maravilla ¿Eres realmente tú Dart? Sí Soy yo ¿Seles está Bajo un ataque? Guerra El imperio de Sandora Nos ha atacado No pude imaginar Que llegaran Hasta esta zona Tan lejana Perdonar Mi traducción Del inglés al español Me cuesta un poco Pero lo hago Siento haber llegado Tan tarde Se han llevado A Sana Rescata a Sana Solo tú puedes ¿Qué ha pasado con Sana? Eh Espera Sí claro Te va a esperar a ti Dart Está muriendo Ten un poquito de respeto Tío Se está muriendo El viejo acaba de estirar La pata Él se ha ido Sí Pero no se ha ido A algún otro sitio ¿Vale? Acaba de morir Acaba de morir Entre terrible sufrimiento Tío A ver ¿Qué hay en el cofre? Arder Vale Y aquí tenemos El primer punto De guardado ¿Vale? Vamos a pegar Un rico safe state Aquí ya tengo yo Una partida guardada En la que le dediqué Una hora de mi tiempo Guardé un total De once veces Y subí a nivel seis Con Dart ¡Uh! Spoiler La vid Y Sana Pero vamos a grabar En una En un hueco Totalmente diferente Llevamos catorce minutitos Jugados Y ya vemos La destrucción De Seles Ella está muerta Tengo ganas De rejugar Su Ikuden 2 Decía por ahí Sefer Para mí es el mejor De todos Decía Adria Pues nada mal ¿Eh? Yade Está increíble Pero increíble Lo que han hecho Con The Legend of Dragoon Este de me que han hecho Y es con RPG Maker ¿Eh? No ha quedado nada Nada mal Pero nada mal Ha quedado de la hostia Muy pero que muy bien Y el combate también Está muy logrado Pero muy logrado Imaginaos lo que podría hacer Sony Si realmente Se pusieran a hacer O desarrollar Un remake Incluso un remaster Pero Tiene pinta Que La nueva generación Tiene bastantes carencias De videojuegos nuevos Bloss El verdadero protagonista Del juego El sacerdote El sacerdote Del pueblo de Seles Bloss Bloss Los levanta Esa voz Eres tú Dart Fijaos los cuervos El humo La recreación Todos los árboles Totalmente calcinados Por el fuego Joder Es que Es que Seles Es que yo veo esto Y realmente Veo el alma De Legend of Dragoon Aquí En formato De dos dimensiones Es que lo veo Por aquí Sucuden Maravilla F por el viejete Todavía queda algún Que otro viejete Por ver muerto Bueno No No Venga Spoiler Bloss Sobrevive Laviz El ruso El ruso Has tenido suerte Pero mira La aldea Ojalá Hubieras vuelto Antes Es sobre Sana También ¿Qué es lo que Le ha ocurrido A Sana? No entiendo No entiendo Lo siento Hay palabras Que no entiendo Yo no lo sé Y yo tampoco No conozco El idioma Anglosajón Por desgracia Pero hago Lo que puedo Problemas Tenemos problemitas Voy a hacerle Al Vlad Para ver Dónde está Sana ¿Qué habéis Hecho con Sana? ¿Sana? No te preocupes Por ella Ella ahora Debería de estar Recibiendo las cortesías De la prisión De Yena En estos momentos ¿De Yena? Sorpresa ¿Eh? Invitamos Específicamente Que a esa mujer A ir allí Exacto Pero no te preocupes No te dejaremos Te dejaremos Seguirla Pero no Hasta Yena Al infierno Tomad por culo Segundo combate Están chulos Los combates Pero cuando Estás solo Con Dart Cuesta más ¿Eh? Cuesta más Avanzar Tenemos cuánto de vida Dieciocho Vale Dieciocho de vida No hay que Quitarle La vista La vida De Darth Porque si no Vamos a poder Acabar muy mal ¿Eh? Los combates Hasta que se unen A ti Varios personajes Más Son complejos Más complejos Que el juego Original Es un poquito Más difícil Y los enemigos Son un poquito Más complejos ¿Vale? No es que sea Una dificultad Extrema Pero si que Comparándolo Con el juego Original Es un poquito Más complicado Sobre todo Cuando solamente Tienes A un miembro Del equipo Camarada La vid Y sana La white De Darth Ha sido ahí Rastada Lo que pasa Es que El 3 No nos Con español Su Quden 3 Para Playstation 2 Solo llegó En inglés Y yo Personalmente Ni lo tenía Y me gustaría Haberme hecho Con él Pero al saber Que estaba En inglés Ni lo compré En su vida Mira El juego Luego tiene Pequeños fallos De sonido Esta lucha Esta música Corresponde Con el menú Cuando terminas El combate Cuando un combate Dura más De la cuenta No está bien Diseñado En ese aspecto Pero bueno Son minucias ¿Vale? Porque se reinicia La canción Es una maldita pasada Se siente muy dinámica A la lucha Y los spray Hostia Son dibujos Hechos a mano Dibujos De un artista Hechos a mano Integrados En el juego Y se reconocen Absolutamente Todos los personajes Y todos los enemigos De una manera Visual increíble Vamos a empezar A hacer añadidos Con doble látigo Ahí lo llevas Ok Y te llevas Otros dos puntitos Más de daño Ahí de gratis Vamos a ir haciendo Ya un poquito De añadidos ¿Vale? Para golpear Y hacer un poquito De daño El supuesto limitado De cremalleras Ostras Que nos fríen Que nos matan Hay que curarse Plos El mejor personaje De la historia Vaya nombre De mierda Es verdad Que el nombrecito De Plos Se las trae No sé En qué estaban pensando Ahí lo tienes Se acabó Así que veo Un remaster Tipo GTA Trilogy Es que un remake Como tal Complicado Sería demasiado Presupuesto Por desgracia Y Sony No sé qué ocurre Que tampoco Sería un exclusivo Suyo Y no están muy Por la labor De sacar muchos Exclusivos Con la nueva generación No parece que quieran Meter muchos Recursos En la consola No digo muy claro Es en plan Ánimo Levántate Es cierto Ya de El remaster De GTA Trilogy Me llamo Plos García Un placer Unreal Engine Lo que pasa es que Si salen móviles Y Switch Asumo que el cambio gráfico No sería muy brutal Cierto A partirle los morros Decía por ahí Chris Se viene primera muerte No de momento Nada de muertes De momento nada Voy a intentar Terminar La mitad del primer CD Sin morir Si mal no recuerdo Si te defendía Se restaura la vida Y eso lo han mantenido Igual Adria Si hubiéramos Hecho el comando defensa Nos hubiéramos curado Darth ¿Realmente vas a rescatar A Sam? Yo Es Yo No No espero Detenerte A ti Pero ten cuidado El camino Puede Ser Difícil Vale Bueno Darth Le da las gracias Y poco más Volveré I'll be back Con Sam Bueno Pues para eso Tendremos que visitar Ejena Ha sido una pesadilla Los fuegos de Sandora Llegaron hasta el pueblo Por cierto Aquí en una de las tumbas Hay un detalle brutal Hay una tumba que estaba rota Y había el primer polvo de estrella El polvo de estrellas Stardust Era muy importante en el juego Para enfrentarte al mago Fausto Que era el jefe Más difícil De todo el juego Y aquí está Está escondido En la misma maldita tumba El polvo de estrellas Está cuidado Hasta el más mínimo detalle Pidieron ayuda Al castillo de Indels Pero Hay un Guardián Viviendo en la cueva caliza No pueden hacer nada Vale Si hablamos con este Nos va a salir un tutorial Sobre la lucha Al igual que en el juego original Y no me apetece hacerlo Así que nos vamos Del pueblo Buenas Verónica Como estamos Bienvenida A la prisión de Yena Que tal estamos Me alegro de verte Es un videojuego Desarrollado por un fan Llamado Flambel Lo ha desarrollado Con RPG Maker Todo de Legend of Dragoon En dos dimensiones El proyecto está A la mitad del primer CD Pero suficiente Como para traerlo aquí En un directo Y enseñaroslo En el original pasaba Me encantan los dibujos De esta versión Es tan brutal Es que son dibujos Hechos a mano Los que están metidos E insertados en la lucha Pórtate bien Ahí tenemos a Sana Encerrada en la prisión de Yena Y esto también es Idéntico al original Está copiado plano Por plano Buah Fruegel tío Fruegel es el doble De grande Que un personaje Normal ¿Quién es esa chica? Contesta Y ahí tenemos a Man in the hood Eh Hombre Encapuchado El El futuro del mundo Está en sus manos Solo eso Es suficiente información Para ti Aquellos que no veis Más allá De tu De Tus propias narices Solo debéis Obedecer órdenes Yo no acepto Órdenes tuyas Solo La Mi majestad El emperador Doyle puede Ordenarme Movidas Ok Recuerda esto Si la tocas un pelo Te costará más Que la cabeza Es un mensaje Del emperador Doyle Se va a enfadar igual Y Oh mierda Acaba de tirar A un soldado De A un guardia De De la prisión De llena Por ahí al abismo Fruegel Eres muy malo Y te enfadas Muy rápido Que poca paciencia Tienes Vale Acabamos de entrar En una zona También completamente nueva Vale Mapa mundi El mapa mundi Como podéis observar Nos permite Hacer guardado Rápido También está hecho En dos dimensiones Con RPG Maker Y tiene una particularidad Igual que el juego original Que solamente puedes ir Por el camino No te permiten explorar De una manera libre El mapa mundi De Legend of Dragoon Era muchísimo más Reducido Que un Final Fantasy De la época Aquí simplemente Podías ir Del mapa mundi De una zona De una ubicación A otra Caminando por los caminos Predeterminados Vale Y aquí Lo han hecho exactamente igual Nos permite No entrar o entrar Igual que el original También Es que es una maldita maravilla Es muy fiel Al original Incluso las flechitas Encima del usuario Del personaje Que van de un color Del azul al amarillo O al rojo Para iniciar un combate Vale Aquí tenemos A un mercader Vamos a ver Si podemos comprarle algo Vale Espera un momento A ver si lo consigo Vamos a comprar un poquito Vale Este sería el menú principal Los iconos De los objetos Son muy sencillos Pero bueno Están ahí Vamos a invertir Vamos a comprar Dos pociones Y poco más No podemos comprar Mucho más ¡Ay mierda! Lucha Nos han pillado Furegel igual A Smaug De Dark Souls Está hecho Con RPG Maker Efectivamente Como bien dice Adria Esto está Diseñado Con RPG Maker Con una sola persona Una sola persona Llamada Flambell Esto Cuando se suba a Youtube Podréis verlo En la descripción Del vídeo ¿Vale? Que aparecerás Directamente El enlace A su canal Donde podréis visitar También El Patreon Que financia Todo este proyecto Nos ha salido regular Pero bueno Hemos conseguido Hacer los dos golpes Despedida Lo terminator I'll be back Eso iba a decir Dice por ahí Verónica Tiene pinta De estar hecho Sí Con RPG Maker Efectivamente Y bueno Ya no es lineal El mapa mundi Pero te permite Es muy parecido Al original El original Opage tenía como Esferas luminosas En el camino En el suelo Que eran un poco raras Aquí las han eliminado Pero no puedes salir Del camino Pero vamos a tomarnos Una poción Desde el menú Está muy guapo El menú Por cierto Que no os lo había enseñado Tenéis aquí El menú De los añadidos Las armaduras Aquí tienen una cosa Totalmente diferente Al original Y es que te permiten Optimizar Los objetos Que mejor le vengan A tu personaje Que eso en el original No estaba Y es típico De Final Fantasies Clásicos Del 1 al 6 Ay mierda Nos ha pillado Otra lucha Por el camino Bueno Lo quitamos De medio rápido No hay problema Ahí ¿No hay polvo de estrellas? Sí, sí Sí que lo hay Sí que hay polvo de estrellas De hecho Están en todas las ubicaciones En el ataúd De Seles Hemos conseguido Polvo de estrellas De hecho Imagino que lo tendremos Aquí En alguna parte De los objetos Mira Objetos clave Tenemos Stardust Polvo de estrellas Una unidad Que hemos conseguido En la primera ubicación En la tumba de Seles Luego tiene Father's Stone La piedra Del padre De Darth Que aparece ahí La piedra Del dragón De ojos rojos Y el Bueno El periódico De guerra Está guapísimo Y además Tiene una descripción Cada una de ellas Cada uno De los objetos Clave Está chulísimo Chicos Chulísimo Pues la poción Encanto No estoy seguro Si funciona Me dio miedo Utilizarla Y no la llegué A usar Digo A ver si iba a romper El juego Como en el juego Original Cuando lo emulabas Entonces No me he atrevido No me he atrevido Y seguramente Funcione bien Pero no me he atrevido A utilizarla Tío Por lo que pudiera Llegar a ocurrir Os he adquirido Veinte De oro Iba a decir Veinte guiles No es veinte gold Veinte de oro Aquí eran Unidades de oro Simplemente Herme Compraré una poción Encanto Y úsala Podríamos probarlo Adri Pero habría que Grabar primero La partida ¿Vale? Por si acaso Eso es mucho riesgo Para que no lo sepan El juego original De play 1 Utilizabas una poción Encanto Que era para reducir Los encuentros aleatorios Y el juego Se Graseaba Y tenías que Reiniciar La consola Me he dejado Un cofre Por ahí Pero bueno Da igual Pasa nada No tengo tiempo Para perderlo Contigo A tomar por culo El perro Fuera de aquí Esto me recuerda Esto es un pequeño Flashback De cuando Dart y San Eran pequeños Espera Es por aquí Y el mismo Perro Hace mil años Estaba también En el puente Deja a Sana En paz Deja a Sana En paz Bueno Hay pequeños recuerdos Protegiendo a Sana Y ahora mismo Sana precisamente Se encuentra En el momento Más peligroso En el que se ha encontrado A lo largo de su vida Y algo Algo hay que hacer Vale Tenemos dos opciones Si vamos por ahí arriba Llegaríamos a la pradera Una zona que todavía No es accesible El juego no nos va a dejar Entrar por ahí Así que solamente Nos permite Ir por el camino Hacia el sur Hacia la prisión de llena Donde tienen encerrada Sana Un serme Muy buena Manowar Hoy no puedo quedarme Por aquí Pues nada Que se le va a hacer Tío Me alegro de verte Aunque sea un ratito Voy a darme un agua Y a la cama Eso está bien Te levantas en 6 horas Pues más o menos Como yo Bueno no Yo un pelín más tarde Pero poco más Poco más Ya me he puesto a rejugar El The Legend of Legaya Madre mía Que maravilla Cris Por donde vas En el inicio del juego Estás ya con Noa En la montaña Rikuroa O por donde vas Por curiosidad Vale chicos Aquí estamos en la prisión de llena No nos dejan visitar Las demás zonas Así que es la zona Donde tenemos que acceder Y esto Muy buenas Maxi Pues un pedazo de videojuego Hecho con RPG Maker Por un usuario llamado Flambel Y que cuando esto esté resubido en Youtube Podréis visitar su canal Y su página de Patreon Para apoyar el proyecto Estará en la descripción En el vídeo de Youtube Lo ha hecho una única persona La música de batalla Siempre me recordó A la música de base Que usan los raperos Parece un poco beatbox La de combate A ver No creo que pase aquí Esperemos que no falla Al utilizar la La poción Ahora lo probaremos Os dejo el view Pues muchas gracias Manowar Tío Una vez más Nos vamos a drogar La vida pasa ante mí Y la película es muy mala Nos vamos a drogar Está completo este juego Está completo este juego A día de hoy No Maxi Está en desarrollo Está hecho hasta la mitad Del primer CD Os invito a que apoyéis A este usuario Llamado Flambel En Youtube Que apoyéis su Patreon Yo lo apoyo A día de hoy Y si podéis aportar Y si podéis aportar Vuestro granito de arena Para que acabe en este videojuego Pues genial Cermes Cosa mía Os he saltado el flashback De esa No, no, no Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido Ha salido el flashback Del perro lobo Con la versión de sana Y darte De pequeños A ver A ver A ver A ver Yo siempre me porto bien Manowar Eso es cierto Eso es cierto A ver Ya estoy en Byron Hostia Has avanzado más De lo que pensaba Chris En Byron con Gala En el monasterio de Byron Hostia Pues vas a buen ritmo Que bueno Ya veo Este es el Guardián De la puerta De llena Buena comida Y pescado Sir Fruegel Se pondrá contento No es asunto De un mercader Como tú Le está preguntando Que por qué piden Tanta comida Últimamente Y parece que Al guardián de llena No le hace gracia Ok, ok Lo siento Voy a inspeccionar La carga En este momento Hay una diferencia Con el juego original Se ponía un icono En la cabeza De Dart Y tú tenías Que presionar La X Para que se escondiera Si no Te pillaban Y tenías que salir Y volver a intentarlo Aquí directamente El juego Te le transporta A Dart Detrás del carruaje Y ya está Me parece Corre Corre que sube En el puente Eso es Adentro Como se notan Las animaciones En 2D Que tenían Ese toque Ese toque Buenísimo Es una maravilla Maxi Lo que ha hecho Una única persona Con este Con este The Make En dos dimensiones Ya estamos dentro Dentro de la prisión Vamos a pegar Otro guardado Rápido De momento Estamos ya En nivel 3 No va nada mal La cosa Probablemente A partir Cuando lleguemos Al nivel 6 Ya no podremos Avanzar más La historia Pero llegaríamos Ya os digo Os voy a poder Enseñar Hasta la mitad Del primer CD Pese a poder ver Muchos paisajes Y muchas zonas Del juego ¿Quién ¿Quién eres tú? Me han descubierto Por aquí Maldito chivato Maldito chivato Oh mierda Nos han pillado Los guardianes de llena No pasa nada Acabaremos con ello Rápidamente Y de manera Muy dolorosa Ok 4 puntitos Más 2 puntos Por haber hecho bien El añadido Perfecto Al final Se ha comido 6 Esto de los añadidos Es una maldita maravilla No me esperaba Para nada Que en un videojuego Hecho con RPG Y que realmente Lo pusieran todo También Es que hasta El más mínimo detalle Está bien cuidado Es que es muy fiel Al juego original Eh Ayúdame Estate quieto No voy a matarte Ok No haré ruido Eso es Estate Calladito Un rato ¿Vale? Májete Vamos a avanzar Por aquí Hasta que Quedemos con Con Sana Si visitamos El lateral Izquierdo De la Prisión Que por cierto Se ve muy Oscura Esta zona Nos dice Que el ascensor Está fuera De servicio Porque este Ascensor Se subirá En una Segunda Visita A Ejena Es demasiado Pronto Para montarse En ese Ascensor Aquí por ejemplo Hay un poquito Más de iluminación Se ve un poco Mejor Ey Por aquí Se iba a la salida Del puente Vale Vale No es por aquí No es por aquí No es por aquí Es por aquí abajo Vale El otro A ver No, no, no Está bien Está bien Está bien Son escaleras Arriba Por esas Grietas Por donde hay que Continuar Siempre la música De la prisión De Yena Es como muy Intensa Muy Muy en bucle Toda la La canción Fijaos Un esqueleto El detalle Del esqueleto Ahí Y una estantería Con lanzas Ah bueno No lo veis Porque lo tapa Mi cámara Me parece Bueno No estoy seguro Me parece Que el demake No está completo Por desgracia De hoy No Pero han avanzado Bastante Hombre Secer Acabas de ganar Un nuevo cofre Claro que sí Otro salvado Rápido Pues venga Va Me parece Correcto No, no Todavía no está Completo Pero Pero han avanzado Mucho La primera mitad Hasta la mitad Del primer CD Yo es que vi Este proyecto La primera demo Estaba En pañales No salía Días de Celes Y a día Y fíjate Es que ya estamos En la prisión De Jenna Con todo lo que eso Conlleva Fijaos Aquí estamos obteniendo Objetos Plegaria de los ángeles Es un objeto Es la típica cola de Fénix De Final Fantasy Que te permite Resucitar A los muertos Me acuerdo bastante Del reino de Drake Por suerte Buah Que maravilla Es la primera parte Importante del juego Chris Y el reino El reino de Drake La verdad es que Mola mucho Está muy 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 Bien hecho El maldito juego El Legend of Legaya Está como dividido En tres partes Es un único CD Pero yo siento Que está dividido Como en tres capítulos Si lo hubieran sacado En tres CDs Creo que Que realmente Tendría sentido Por como está explicada La historia Y como tres Grandes continentes Y el primero Es el reino de Drake Cuidado que se viene Momento épico Momento épico Del juego Tú has tenido Mala suerte Regresa Regresaste Al campo de batalla A morir O algo así Le está diciendo ¿Tú realmente Vives ¿Crees que puedes Vivir bien Encerrado Aquí? Fruegel El cabecilla De esta cárcel Te arrojará Al monstruo Para que te coma La puta cabeza ¿Nos comerá El monstruo? No pienso Permitir más Humillaciones Oh cabezón Pero eres La mejor comida Que tenemos Por aquí Si vas a matarnos Mátame ahora Entrada triunfal De Sir Laviz El señor Ruslo De Benjarra Fría De cerveza Tú Bastardo ¿Cómo te has Escapado De tu jaula? ¿Piensas Que puedes Escapar De aquí Solo? Escapad De aquí Sobrevivid Al castillo Vindels Con vida Decidle Al rey Albert Me encanta Como le meten Con la animación Ahí Con la jabalina Al hoyo Todo el mundo A la muerte Oh tío Le acaba de reventar La vid De un jabalinazo En la cara Esto es una guerra civil Dart acaba de llegar Y está flipando No entiende nada Palabra prohibida Vale 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 Palabra prohibida Cuidado Esta va a ser difícil Buenas noches a todos Julius ¿Cómo estamos? Hola ferme Se ve bonito el juego Se ve increíble Desarrollado con RPG Maker A las dos dimensiones Es un juego único Desarrollado por un fan Llambelle Que esto en la versión De Youtube Cuando esté este vídeo Colgado a Youtube En la descripción Del vídeo Podréis Visitar su canal ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Eres un perro También de Basile? ¿Quién eres tú? Yo soy Dart No soy tu enemigo Yo soy La vice Slampert Primer Soldado Del reino De Basile No hay tiempo Para introducciones No No lo hay Y así es Como se hacen amigos Así es Como luchan Codo con codo Queda un poco Prematuro Si queda un poco Forzado Si Pero Si quieren sobrevivir Es lo que toca Y yo estoy contento Estoy muy contento Porque tenemos Un segundo Personaje Jugable Con el que poder repartir Mamporros A diestro Y sin diestro Joder Es que Hasta Hasta la patada Esa Que pegan Los soldados De hiena Es que es idéntico Tío Es que es idéntico A ver Vamos a empezar A hacer añadidos Tanto con Dart Como con la vice La vice Hace mucho daño O sea Voy avisando Al igual que en el juego Original Hacía más daño Al principio Que Dart Aquí también Lo han hecho De una manera Muy parecida Pero más bestia Todavía Hace 19 De daño 19 Dart Consigue hacer Muchísimo menos En comparación Y algún momentito Ya estamos Ya estamos por aquí De vuelta A ver Como va el combate Vamos a quitarle De en medio Dart Dart Está en plan What the fuck Si si Ya de Está que no se cree En nada De una guerra civil Pero que le pasa A esta gente Se supone que estarían Todo el mundo pendiente De echarle de la cárcel A él Y de repente Están luchando entre ellos Que les pasa No entiendo nada El ruso Está muy Está muy fuerte Está muy fuerte La vid Dimitri Hakui Con esa vocecita En japonés O algo así Decía Si si Decían cosillas Curiosas Ah El motín Ha sido rápido Ha sido Usurpación Momentánea ¿Tú dijiste Dart? Yo no puedo imaginar Con qué intenciones Vienes a la prisión De Jenna ¿Qué estás haciendo aquí? Yo he venido A rescatar A alguien importante Para mí ¿Sabes algo de ella? Se llama Detergente Yo lo siento Pero No he oído Hablar De nadie así Espera Podemos ir juntos Hasta volver Al castillo ¿Esa chica Es importante Para ti? Es mi problema Fue mi fallo Eh Jenna No es fácil De recorrer A solas Eso va También Por mí Pero Podríamos Pero Contigo Podríamos salir De aquí Con la chica Claro Vale ¿Confías en mí? Acabamos De conocernos Tu ataque Ha sido impresionante Confío En que Guardarás Mi Espalda Eso es lo que creo De acuerdo Pues vamos Entonces Vamos a buscar A detergente Está encerrada En algún lugar De estas Zonas Bueno Por aquí Está todo el mundo Encerrado Son subnormales O me lo parece A mí Quiero decir Idiotas Está la puerta abierta Está la maldita Puerta abierta Podéis salir Podéis escapar Podéis recorrer El mundo Y todos ellos Si habláis con ellos Se van a quejar De que están aquí Encerrados Lo que son es idiotas ¿Por qué no salís? A que os dé un poco El aire Fruegel ya viene Fruegel viene A matarme Fruegel Fruegel Pues tío Sala que te dé Un poco el aire Intenta escapar Fijaos lo de saltar De caja en caja También Igual que el juego Original La misma Recreación Es una maravilla Lo bien que lo han hecho Pero una maravilla Ah Ganas dos cofres Cris No me he dado cuenta Pues cuando termine El directo Ahí lo tienes Mine My precious Oye Cómo va de vida Dart Bueno va bien Va bien Aguanta Aguanta el tipo Creo que en el primer O segundo añadido Dart decía Hey English No me acuerdo No me acuerdo Pero tendría que volver A escucharlos Pero sí Además decían todos Alguna frase Había un momento Que Rose decía Muere Y era como En serio Esta tía Esta tía Sabe lo que hace Vamos para arriba Continuamos subiendo Me meo Decía por allá Es que tienen Las puertas abiertas Es algo que yo Nunca he llegado A comprender Vale En esta sala Estaba Con 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 vigilancia Extra Pero Si ibas por todos Estos Puentes De madera Llegabas a poder Localizar La llave Que se habían dejado Aquí ¿Sabes? La llave que abre La puerta De la mujer Llamada detergente Ahí la tenéis En una Zona de vigilancia Extra Pero la llave Está sin vigilancia Otro Otro Expediente X Que nunca sabemos La respuesta Esta habitación Tiene vigilancia Extra Eso es Una llave Cógela Seguramente La necesitaremos Para Localizar A la chica Llamada detergente Que está por aquí Encerrada En algún sitio Ahí lo tenemos Llave de la celda Vamos a por ello Porque hay una palabra Prohibida Secer Que no puedo mencionar Así que se me ha ocurrido Detergente Se me ha venido A la frente Así de repente Detergente frente No sé Había pensado también En llamarla Compresas Pero me ha quedado Un poco feo Llamarla compresa Así que me ha venido Detergente No sé Productos de limpieza Asociados A cierto Protagonista Femenino No sé Lo primero Que se me ha venido A la cabeza Vale Para evitar Decir la palabra Prohibida Vale Ahí tenemos La llave Del torreón Con la cual Podremos Liberarla Así que vamos Directamente Hacia su Hacia su Torreón Que es Este de aquí Con la llave Ya puedes entrar Si hubiéramos venido Sin localizar la llave No podríamos Haber atravesado Esta puerta A ver Que tenemos Por aquí Mira Otro pequeño Cofre Genial Por cierto Vamos a mirar La equipación Si podemos Mejorarles En algo No Parece que no Hemos optimizado Los recursos Pero no No hay nada Que Que podamos mejorar De la equipación Actual Oh Mierda ¿Os habéis fijado? Eh ¿Os habéis fijado En eso? Esta cuerda Eh Permiten Descender por ella Pero debería De estar puesto Para que Tu personaje No atravesara La La verja Se les ha escapado Se les ha escapado Este pequeño detalle Pero bueno Encontré Alguno que otro Más Pero os hablo De Cosas Mínimas ¿Vale? ¿Tú? ¿Tú eres de Basile? Combate Están enfrente De la jaula De la chica La que hemos venido A salvar Así que Vamos a tener que Quitarlos de en medio A base de manporros Eso sí Porque de Legend of Dragoon Lo único que hace Es fomentar la violencia El enfrentamiento Y la guerra Tiene también Tiene también Tiene muchas cosas Bonitas Pero a día de hoy Seguramente Que sería La corrección Política Seguramente Haría Meya En su historia Seguramente Que cambiarían Alguna movida Para contentar A todo el mundo Ay Hemos fallado Hemos fallado El añadido Bueno No pasa nada Se puede Se puede Realizar Otro ataque Normal Estoy fallando Los añadidos Ahora Eh Hay que concentrarse Un poco Cerné Hay una amiga Viendo el directo Salúdala Bueno Ya estamos Ya estamos A ver Se llama Natasha Narvay Eso no tiene Ningún tipo De doble sentido Nat Sana Narvay ¿Existe Natasha O esto Como va ¿Te puede Que no le veo El doble sentido Quiero decir Natasha ¿Existe? A ver Nata Sanarvay Hostia Tío Tiene que ser Alguno de estos De doble sentido No lo pillo Vale No lo pillo Son las 11 Y llevo un día De trabajo Muy largo ¿Dart? ¿Eres tú ¿Dart? Sí, soy yo Vengo a rescatarte ¿Cofre? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Mierda! ¿Está dentro del tiempo? ¿Está dentro de los 15 minutos? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Lo damos por bueno Venga, va Sana Darte He venido a rescatarte ¿No te has olvidado De mí Durante este tiempo? A pesar de haber Pasado 5 años ¿Cómo podría olvidarte? Enséñame tu cara Hostia Hostia Espérate Pensaba que le iba a pedir Que le enseñara otra cosa Por un momento Me he quedado leyendo en inglés Traduciendo del inglés Al castellano Y digo ¡Uuuu! ¡Cuidadito! Esto se pone caliente Pero no Le dice lo mismo Que en castellano Has cambiado mucho Si Pareces más fuerte Mucho más fuerte Mucho más que el Dark que recuerdo Daros prisa Los guardias Ya vienen Vale Lo de Natasha Narvaez Que cabrón Que cabrón No lo había pillado Natasha Sana Sana Ah Que cabrón Claro El doble significado No era nada guarro Ni nada grotesco Era la maldita Sana Me has metido El detergente Dentro de la lavadora Y no me he dado cuenta Secer Eres malévolo Eres maligno Vamos Sana Vamos Natasha A partir de ahora Te llamaremos Natasha Narvaez Hemos Venido a rescatarla A la celda Y parece que ha funcionado La chica se escapa Hombre Que si se escapa Se mamó Decía por ahí Ya Merece un clip Este momento Trolling Es una mente superior Secer trolea La mente De Secer Siempre está En modo troleo Hostia He tardado en pillarlo Esta vez Tienes Espadazo Doble Da Tigo Ese El salto Ese que nos pega Es curioso Es curioso Juegaso Desea Parece De ser ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién se ha jugado Infancia? ¿Con Espyro 3 De PS1? Oh Que maravilla Por favor La trilogía Original de Espyro Me encanta Hostia Y el Espyro 3 Lo completamos Ya aquí en el canal El 1 El 2 Y el 3 Versión Reignited Trilogy Vale Que es el Remaster Remake Para Consolas De Playstation 4 Y en PC Creo que también Y en Switch Espyro 3 Que maravilla Que maravilla Pues lo tendremos Por aquí Lo tendremos por aquí A modo de Carta de infancia No sé cuándo Pero lo tendremos A mí el 2 Es mi favorito Pero el 3 Considero que es el mejor Es el más completo Que maravilla Que maravilla Infancia pura y dura Yo estoy bien Vamos, Ana Sígueme, ¿vale? Dart Ya tengo 18 años Yo también sé luchar Natasha Ella ha crecido Ha debido de pasar Por un infierno En este lugar Si fuera Una mujer Normal Ella No habría Sobrevivido Por supuesto Bueno Bueno Que nos vamos De aquí Ese es el resumen Pero La sana Que yo recuerdo Es diferente Bueno Pues ahora Sabe usar Un puto arco ¿Vale? Y además Sabe usar Las flechas Así que ¿De qué te quejas Tronco? El caballero De Brasil Iba a decir El caballero De Brasil Ha escapado De su celda Yo lo siento Mucho Hostia Es que decirle eso A Fruegel Es acabar Muerto Se han escapado Con la chica De seles Y el chico De rojo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La chica Se está escapando Se escapa Con el Con el Con el Con el chico De la armadura Roja Tomar por culo No ganan Aquí El sueldo Suficiente Como para Vivir en No es bueno Vivir como Guardia de llena ¿Vale? En cualquier momento Te pueden arrojar Desde un puente A la vacío No creo que Cobren lo suficiente Para Para llevar Todos los riesgos Que conlleva ser Soldado de llena O te mata Dart O te mata La vid O te mata Natasha O te tira Fruegel Por el abismo No merece la pena Trabajar aquí Muchísimas gracias A Orteu Por seguirnos Bienvenidísimo Al canal Espero que lo pases Genial por aquí Con todos nosotros Yo también Al igual que los Crash Bandicoot Que maravilla Es que eso es infancia Pura y dura Al igual que los Medievil Igual También es infancia Espera No olvides Lo más importante No mates A la chica Es una orden Del emperador Noel Si fallas Lo lamentarás El de rojo Te cogeré Voy a teñir De rojo Todo con tu sangre Dios mío Qué malo eres Fruegel Eres 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 una Mante maquiavélica Eres Lo puto peor Del videojuego Y voló Y me hizo volar Y yo volé De él Ese es el momento De insertar meme Cada vez que Fruegel Le pega un guantazo A alguien O se enfada Por algún motivo Porque le salen Las cosas mal Es el típico Villano De opereta Sobreactuado Pero bueno Mola Tiene su encanto Fruegel Es un tipo peligroso Además Así muy grande Además hay un momento En el segundo Enfrentamiento Con él Que mencionaban Se dirigían a él Como si fuera Alguien inmortal Y yo de niño Llegué a pensar Que podía llegar A ser inmortal Luego ya me di cuenta Que no Que podía morir Como cualquier otro Pero hubo un Corto periodo de tiempo Que llegué a pensar Que Fruegel Podía ser un gigante Inmortal Vale Vamos a sobreescribir La partida Somos ya Nivel 3 3 Y nivel 4 Y es el momento De escapar Tenemos a Natasa A la Biff Y a Dart Es el momento De irnos de aquí Chicos Es el momento De salir corriendo Seguid pasándolo bien Y buenas noches A todos Muy buenas noches Verónica Que descanses Que vaya muy bien Seguiremos por aquí Un ratito más Que podemos avanzar Hasta la mitad Del primer CD Aproximadamente Que es lo que hay A día de hoy En la demo Así que tú Eres el de rojo Que actúa Como un príncipe ¿Qué dices tío? ¿Qué dices de príncipes? Contesta la pregunta Tú eres el líder De los caballeros La Biff ¿Este es el guardián Del calabojo? Sí Su nombre es Cruel Es tan malo Que hasta la gente De su ciudad Lo temen ¿Estás paralizado Por el miedo? ¿Tú atacaste Sedes? No Yo solo Di la orden Yo no lo sé Lo de que mandaran Capturar a Sana El emperador Duel dijo Que capturáramos A una chica La orden Era tan trivial Que decidí añadir La orden De aniquilárseles Cruel Imperdonable Sí tío Sí Porque el emperador De él solamente Quería capturar a Sana Y Este tío El grandullón De Cruel Decidió Que era buena idea Cargarse Tu Poblado natal Porque Le parecía Le sabía a poco Le sabía a poco La orden Un cabronazo De lunares Es lo que hay Es lo que hay Así es Cruel Vale Ahí tenemos a Sana Que no tiene añadidos Pobrecita mía ¿Qué se le va a hacer? Es el único personaje jugable Junto con Miranda Que no tiene añadidos Que es el que tendrá Mucho ataque mágico En la lucha Y todo lo que tú quieras No tiene añadidos ¿Vale? Que es lo más importante Dentro del videojuego Y no lo tiene A salir por patas En plan Hasta luego Mari Carmen Es el momento Mari Carmen En The Legend of Dragoon En las primeras Fases iniciales Del juego Y ya toca Marcarse Un Mari Carmen Hay que salir Por patas Es como si Le persiguiera Hacienda Ah Hemos fallado Tío Por no estar pendiente Del Del ataque Bueno No pasa nada Vale Vamos a curar A la vid La vid Debería De empezar A hacer añadidos Como si no hubiera Un mañana Porque es el que Más daño Ocasiona De todo el grupo Pues que Fijaos El diseño De Froegel Con el cinturón A medio lado Las botas De metal Los brazaletes Las sombreras Con cuernos El casco El mazo De madera Es que es idéntico Tío Es un dibujo Hecho a mano En 2D Con un poquito De animación Para darle un poquillo Más de gracia Al asunto Pero es que esto Lleva una cantidad De trabajo Increíble Pero increíble Es una maravilla Lo que han hecho Los personajes Son totalmente Reconocibles Todos Es una maravilla Cuando te cargas A los enemigos Opcionales Te hacen un ataque Muy potente De juego Al igual que En el juego Original Quiero decir Es que además Está hecho Hasta el más mínimo Detalle Está recreado En esta En este Demake Diseñado Por RPG Maker Es una maldita Maravilla Y para cualquier Fan De Legend of Dragoon Jugar a esto Poder además Ponerle un mando Que si Que los controles Son muy básicos Pero te puedes poner Un mando Ahora mismo estoy jugando Con un mando De la Playstation 3 Es una Maravilla Harpoon Bueno No ha salido Muy bien El añadido Pero bueno Ahí está Vale Ahí nos hemos cargado Al Al guardián De Gina Y lo mismo Ataque muy potente De fuego A todo el equipo Hay una cosa Muy graciosa En esta versión Que cada vez Que te cargas A un enemigo Sale un objeto A veces Cayendo en el suelo Eso está curioso Le da un toque Curioso La verdad Que originalmente No estaba Vamos a curarles Antes de continuar El combate Que estamos Bastante tocados Si hay que ir Renovando la baraja Tengo que sacar Tiempo libre No se de donde Para rediseñar Toda la baraja Al completo Se terminaron Bloodborne Chrono Trigger Si Tengo que Invertirle tiempo No se cuando Sacare tiempo Pero Porque el poco Tiempo que saco Prefiero avanzarlo En directos Pero si si Es algo pendiente El tema De retocar Toda la baraja Retocarla Completo Ademas Ahí estamos Esta vez Se ha salido El añadido Ahora si Solo hay que estar Un poco concentrado Venga Lo tenemos Contra las cuerdas Chicos Fruegel Está a punto De morder El follower Lo llevas Le tiene que quedar Muy poco de vida A Fruegel Muy poquito De vida En cuanto Encadenemos Un par de añadidos Más Debería de estar Caput Por mucho Que se suba El ataque Físico Y todo Lo que tú quieras Pero está Está ya bajo Mínimos A tomar por culo Fruegel Mire Nos ha dejado Tres objetos Al morir Subimos De nivel Al nivel Cuatro Con todo el equipo Y hemos derrotado Al guardián De llena Es inmortal A los caballos Rápido Idiotas ¿Creéis ¿Creéis que podéis Escapar De aquí Con vida? Es Sí La verdad Que lo creo Firmemente Subid el puente David Bueno Parece que hemos llegado Al otro lado Chicos Ir despidiéndoos De la prisión De llena Traedlos de vuelta Y si son muertos Pues también Mejor que mejor Debemos decirles Algo de esto Al emperador Doe Espera Yo traeré de vuelta A la chica Claro Si no Ya estarías muerto Ve tú también Bastardo Todo avanza Según lo planeado Sí Los tengo Justamente En la palma De mi mano Ahí ya te van Introduciendo A ese personaje Misterioso Y encapuchado Que de momento No ha hecho Más Que su entrada Inicial Pues poco a poco Se irá descubriendo Más sobre el personaje Nosotros Vamos a huir De llena Vamos a buscar Un lugar a salvo Podríamos Volver a Seles Pero no tiene Ningún sentido Volver allí Vale El camino Nos lleva Hacia Un único lugar Que es La pradera El único sitio Que nos permite Huir De la prisión Es La pradera Efectivamente Vamos para adentro Yo propongo Ir añadiendo La carta Silent Hill Y su Includen dos ¿Qué opinas? Hay que ir Añadiéndolas No sé cuándo Pero hay que ir Añadiéndolas La carta De Xenoghears Otra también Final Fantasy 6 También Habrá que poner Primero Harry Potter 4 Aunque no tengo Muchas ganas De jugarlo Pero bueno Por ser Continuistas Y el 5 Y el 5 y el 6 Igual Hay que Hay que ponerlos David ¿Tú estás bien? Sí ¡Oy la flecha! ¡La flecha! ¡Ay mamá! Está hecho De aquella forma Está un poco regular Pero bueno Esa flecha voladora Estás herido No ha sido nada Bueno Habría Habría que esconderse Un poquito ¿No? Los están persiguiendo Pero tampoco A lo mejor Necesitéis Esconderos Quiero decir Habéis matado Cientos Decenas De soldados Ahora os asustáis De dos Pringados Que vienen siguiendo Pero bueno Entendemos que David está herido Le han dado Con una flecha En una pierna Así que venga Aceptamos pulpo Como animal de compañía El cáliz de fuego Es un truño Sí A ver Yo no llegué A completarlo Pero no me hizo gracia Fue de los pocos Harry Potter Que no llegué A completar Pero bueno Yo que sé Por decir Que me he pasado El cáliz de fuego Yo que sé Además es corto Pero a mí me pasa Lo mismo No me hace mucha gracia ¿Son ellos? Las mujeres primero Después que salga La gente de Basile El ratoncillo Es un ¿Este es el fugitivo? No seas idiota Ve a mirar por ahí Hombre Está claro Que no es el fugitivo Amigo mío Vale chicos Bienvenidos a la pradera Hay un pequeño fallo Como podéis ver En el caballo De arriba ¿Vale? Ahora mismo Ahora mismo Ese caballo Está montado Por alguien Sospechosamente Muy parecido A la vid Cuando está De izquierda A derecha Simplemente es un caballo Cuando va De norte a sur En el mapa De repente Lo monta Alguien Muy parecido A la vid Otro pequeño fallo Que habría que decirle Al creador De este juego Para que lo solventara ¿Vale? Porque no No está bien hecho ¿Vale? No está bien hecho Pero bueno Detallitos Detallitos Que ve mi ojo clínico ¿Estás herido? Es una pequeña herida Aprendí primeros auxilios Es particularmente útil eso Sana ¿Sana aprender? Eso es nuevo Joder tío Que humillante Ese comentario Si hicieran The Legend of the Dragon Seguro que ese comentario No estaba Por la corrección política Y esas cosas Pero es que también Dart También Dart Amigo mío Menuda frase De mierda Pero bueno Es Harry Potter Sí A ver Es lo bueno Es lo bueno que tiene Aunque sea Un poco truño Porque No es muy bueno La verdad Gracias Me encuentro mucho mejor Tú estás completamente Perdido Loco Al entrar en el lleno Dart Cuéntame ¿Qué ha ocurrido Durante estos cinco últimos años? Da igual Olvídalo No tenemos tiempo Para esto Hice un viaje De venganza Un viaje Para encontrar A la persona Que me Privó De algo precioso Yo no pude Contártelo Sana ¿El monstruo negro? Yo solamente Oí el nombre Los adultos Me decían Que era demasiado Joven Para saber del tema ¿Qué es el monstruo negro? ¿De qué estáis hablando? Yo tengo dos hogares Uno es Seles Donde Aprendí Donde Donde Estuve Con Sana Mi otro hogar Es el En el que estuve Con mis padres Mi primer hogar Hace 18 años El monstruo negro Llegó a Nid El primer hogar De Darth Hace 18 años Están hasta los flashbacks Del juego original Es una maldita maravilla Como lo han hecho Todo Solo tengo Un mapache zombie Veo que Darth Sigue siendo un machista En dos dimensiones Al igual que en tres dimensiones Tal cual Tal cual Fijaos el monstruo negro ¿Recuerda a alguien? Porque en Playstation 1 No recordaba A nadie En especial Realmente Aunque podía intuirse Aquí se ve bastante Más claro Tengo un catete A ver Bueno gente Yo me marcho a descansar Que hoy a estas horas Me pilla Ya cansado Normal Es que entre semana Es duro Tío Majete este de Make Buenas noches a todos Muy buenas noches Víctor Que descanses Nosotros seguiremos Un rato más Un ratito más Hasta llegar a la mitad Del primer CD Nos queda ya poco Nos queda ya poco Para llegar ahí Yo creo Tengo a Batman solo A ver Tengo al condón humano Dios Eso es un nivel superior Eso ya es Eso es otro nivel Ya A ver Bueno Básicamente El monstruo negro Llegó al primer hogar De Darth Y lo calcinó Todo Lo redució A cenizas Mató a los padres De Darth Y desde entonces Pues bueno Él Deseaba Encontrar Fijaos Tieg Fijaos Tieg Como se ve Tío Es guapísimo ¿Cómo se ve A la hija De Hatzel? Joder Tío Cómo mola Está muy bien recreado Y además La han colocado Además De morado También Como su padre Bueno Básicamente El resumen Es ese Emprendió Darth Un viaje De venganza Para encontrar Al monstruo negro Que fue una criatura Que asoló Su primer hogar Hace 18 años Sus padres Desaparecieron Esa noche Todos los habitantes De Nid También Igual O es un momento Trágico Si es un cliché Ver al protagonista De un JRPG Perder un hogar Esto ya es un cliché Doble ¿Vale? Ver cómo pierde Su hogar Dos veces Los dos hogares Que ha tenido Los dos han terminado Siendo pasto del fuego Es muchísimo Cliché El sol Revela Un paisaje Inhóstico Había 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 Transformado Por completo Nid Y encontré Esto Encontró Una piedra Misteriosa Y muy importante Para la leyenda De los dragones Sana Lo siento Yo no pude Contártelo En su día No pasa nada Sabía Que algún día Me lo contarías Y ahora Has vuelto De tu viaje Por cerrar El pasado Todavía No lo he Cerrado Tú mencionaste Nid No es Ningún pueblo De este país Está Está Localizado Al norte Aunque no recuerdo El nombre del reino Al que pertenece Laviz Dime ¿Qué está pasando En este país? Básicamente Es que el reino De Basil Está luchando Contra el imperio De Sandor Una guerra Civil Y bueno Por el tema Del dragón De Las cosas Han cambiado Bastante Se ha posicionado La balanza A favor Del imperio De Sandor Y el emperador Doyle Ha comenzado A ser Más agresivo ¿Dragón? No No puede ser No pueden utilizar Una cosa así En la guerra ¿Estás pensando En hacer Bueno Le cuenta Básicamente El dragón Que vio Cuando iba Camino De Seles Así que El dragón Es real Y si utilizan Algo así Para la guerra O para invadir El castillo Dindel Puede haber Problemas muy grandes Lo primero Aquí que quiere Hacer la vid Es avisar Al rey Y al ministro Nois Y además Que les acompañe Dart y Sana Porque así Le puede preguntar Al ministro Nois Acerca del Monstruo negro Pero es un tipo Bastante sabio Y a lo mejor Sabe todo el tema De la historia Del reino A ver Bueno También Yo me voy al sobre Gente Pues muy buenas noches Yade Mañana de nuevo Trabajar Si a mi también Me toca A mi me toca Madrugar Mañana también Besitos Que vaya muy bien Yade Un placer verte por aquí Tía Que vaya muy bien Cerve ¿Sabes quién es El señor Condón humano? No En mi dodge Que nunca me falte El imperio de Brasil El imperio de Brasil Es un maldito peligro Let's go Vamos allá Vale A ver ¿Cómo vamos de vida? Pues vamos a tomarnos Un par de pociones Antes de avanzar Ahí estamos Curamos a todo el equipo Vamos a mirar también El armamento Mira Lo hemos optimizado Y hemos equipado A Dart Y a Sana Con mejores Opciones disponibles Habría que buscar ahora La forma de salir De la pradera Recuerdo Exactamente como era ¿Vale? Había que talar Un árbol Para poder cruzar El río Y salir de la pradera En dirección norte Para poder llegar Al A donde era Tío El Castillo Dindel La capital De Brasil Tenía otro nombre Me parece Ahora mismo No lo recuerdo Mira que me lo conozco Pero se me ha acabado de olvidar Tengo también Chocobos Por cierto Y como molan Que guapos Estaban muy chulos Nanit Llave Que vaya muy bien Tía Joder Lo del caballo Con la vid Está regular Está a punto De caer Vale Este árbol Tenemos que talarlo Para que la corriente Del río Lo lleve Hasta una zona Donde se quede Anclado Y nos permite Utilizarlo A modo de puente Para llegar al otro lado Pero para ello Necesitamos este hacha Que no nos dejan Que no nos dejan coger ¿Por qué? Creo que vamos a tener Que visitar La parte de abajo Bueno No pasa nada No pasa nada Nos retrasará Un momentito De nada Pero Pero llegaremos Ahí Yo lo entorno Tenemos que ir Hacia el norte Diría yo ¿Vale? Sí Va bien Va bien Aquí deberíamos De poder ver El río Perfecto Pero Está demasiado Lejos Como para saltar Ahora entiendo Que si volvemos A la cabaña Podremos conseguir El hacha Debería Debería De dejarnos El fuego Al menos A ver Es un youtuber Que hace vídeos De críticas Sobre tema De política Arremete Contra todos Y va con un Pasamontañas Blanco Ah coño El de un blanco Hetero ¿No? Ay mierda He ido por donde no debía Un blanco Hetero O algo así ¿No? Sí Sí Lo conozco Sí Lo que es que con las siglas No había caído Y lo del condón humano Tampoco lo había pillado Un blanco hetero Creo que se llama Sí He visto He visto vídeos Suyos Joder Hasta las malditas avispas Están recreadas Al detalle Pero tienen mucha evasión No 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 es fácil Acertarlas Con un golpe Vale Bien Mira Ahí sana Está rápida Viene Me viene muy bien Ahí para atacar Pues Vamos muy bien Porque realmente Estamos cerca Del final De Bueno De Completar La primera Mitad Del primer CD De llegar a la mitad Del primer CD Mejor dicho Esa La mitad Era en Oax Aproximadamente Con la primera Transformación En dragón Oye ¿Por qué no nos dejan Utilizar El hacha? No No tiene sentido Deberían de dejarnos Utilizarla No tengo muy claro Por qué Porque hemos visto El camino Y hemos visto Arriba El El árbol Con lo cual Deberían de dejarnos Interactuar Con el hacha Introducirlo En el equipo En el inventario Y así poder utilizarlo No sé Espera Podemos utilizarlo Para cruzar A modo de puente El río Si tuviéramos Un hacha Quizá la cosa cambiaría Vale Ahora Si volvemos a la cabaña Si nos van a dejar Coger Hostia La mantis religiosa Se me había olvidado Este enemigo Que bueno Vale Vamos a quitarlos De en medio Y esta vez si Esta vez si vamos a poder Aguantar Nos van a dejar ya Conseguir Interactuar Con el hacha Perfecto 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 Va de lujo Ahora si Entramos en la cabaña Conseguimos el hacha Ahí estamos La hemos adquirido Y con esto Deberíamos de Llegar a la parte alta Y Efectivamente Talarre Talarlo para cruzar el río Que bueno Tío La animación Utilizando el hacha Que puntazo Como mola Es que tiene ese rollo Retro Clásico De la generación De los 8 16 bits Que es que Le sienta bien A The Legion of Dragoon La verdad Le sienta muy bien Vale Pues ahora lo que tenemos que hacer Es ir a la entrada De la pradera Para cruzar al otro lado Y salir de aquí Camino A El reino de Basile Paso por el camino Tenemos un pequeño alto Que es La cueva caliza Se me petó El map El móvil Me he perdido Mucho Poca cosa Poca cosa No recuerdo En que momento Se te habrá petado El móvil Chris Pero no mucho No mucho Nosotros Podemos cruzar Con esto Ahora si Podemos llegar Al otro lado Y irnos Hemos adquirido Ahí una Una poción Mira Un civil Que os ha pasado Que os ha pasado Eh Son vuestros Soldados Yo soy Soldado Del reino de Basile Somos aliados Soy tu enemigo Nosotros Escapamos De Sandora Cariño No hables así O serás arrestado Pero estos caballeros Han destruido Nuestras vidas Nosotros Vivíamos En cazas Y Corrimos Desde allí Por favor Perdónanos Tú no tienes Por qué pedir perdón El rey Albert Ayuda a la gente Que sufre Aunque sea De un país Contrario ¿Qué? Hijo ¿Tienes hambre? Sí Ven Toma esto En la puta cara Bofetón Bofetón a dos manos Te alimentará Te alimentará Durante la próxima semana Y no tendrás Hambre Durante los próximos días El guantazo De un soldado Del reino de Basile Hostia Me encantaría Que le pegará un guantazo Al niño Tío Era muy repelente Bueno Que vayan a Vale A Vale Les invita A su propia casa Tío Mi nombre es La Viz Yo soy caballero Al servicio Del rey Albert Muchas gracias Bueno Aquí la Viz Haciendo Su papel De buena gente Porque es buena gente Y se comporta Como tal Me parece Maravilloso Y con esto Y un bizcocho Entramos en la cueva Caliza Nos acercamos A la mitad Del primer CD En esta cueva Había muchos enemigos Y nos estamos acercando Al final del directo Chicos La cueva Caliza Representa Prácticamente El final Del Bueno La mitad Del primer CD Y aún así El juego avanza Porque lo tienen Bastante Bastante adelantado Para Como estaba el proyecto Hace un año Año y medio Herme vista La película Que ganó El premio A mejor película Del festival De Sitges No sé ni cuál es ¿Cómo se llama? Me he zampado Todos los canales Históricos Los de arte Y ahora ando Bicholando Entre podcast Y críticas políticas Pues mírate Si te mola Un blanco hetero Mírate el canal De Roma Gallardo Que tiene Ideologías Similares Se petó el móvil A ver Se llama Lamp Tengo amigos Que han estado En Sitges Que han visto la película Y dicen que es buenísima Interesante Pues La echaré un ojo Cuando pueda Sana Ve con cuidado De no resbalar Vale Es que esto también Es idéntico Tío Es que está Recreado el videojuego Hasta el más mínimo detalle Los que conozcáis El juego Esto Esto Lo vais a A agradecer Mucho Ese es un videojuego De un fan Para Para fan La vid Ese resbalón Es la segunda vez Que tú me salvas La vida Menos mal Que estaba Por aquí cerca En ese caso Tengo mucha suerte De que pasaras Por aquí cerca Esta será Una relación Muy larga Cuidado Que se nos pone Celosa Sana Perdonad Chicos No os vayáis Sin mi Vale A ver Esta zona De aquí Nos permite Saltar al otro lado Recibir el cofre Había un pequeño detalle Que no está recreado Aquí Que en esta cueva Había un pequeño monstruo Un pequeño animal Que iba Muy rápido Yendo de una zona A la otra Saltando Y tú tenías que Atraparle Y si lo atrapabas Te daban un cofre Vale Y aquí no lo han hecho Es de los poquitos detalles Que del juego original Aquí no han recreado Pero bueno Que tampoco es un detalle Que tenga mucho Significado Vale Hay trailer Y todo en youtube Pues le echaré un vistazo Se ha llevado premios Además Debe de Merecer la pena Ay Nos han pillado Ahí con otra lucha De dos granjeros Que un día nace Una oveja Con cuerpo humano Y cabeza de oveja ¿Qué? ¿Qué es esa locura? Hostia Menuda movida Ahí lo tienes Doble látigo Joder Cinco enemigos Cinco contra tres Me petó otra vez El móvil F F por tu móvil Chris Estás rebelde hoy Por lo que veo Como mi ordenador Que hemos tenido que reiniciar El directo Ha sido horrible Bueno Cosas Cosas que pasan Es rarísima Pero tiene mi atención No sé Bueno Lo miraré por curiosidad Roma Me pone nerviosa Porque a veces Se burla de la gente Pues igual que Un blanco hetero Tienen el mismo rollo De hecho Hacen directos Compartidos Tienen una temática Similar Y cuando están En directo Son primos Hermanos Mira A Secer Tampoco Le mueve A mi es gente Que me Bueno Me entretiene Dejémoslo ahí El maldito Móvil Está tan bien Que le ha dado Envidia De mi ordenador De mi compañía De internet Que rabia Esto de querer Hacer un directo Y no tener conexión De internet Y tener la luz En color rojo Del router Durante horas Muy frustrante El lunes Fue porque Me surgió otra cosa Vale Entonces Decidí no hacer Directo al final Pero el martes Por ejemplo Fue el maldito router Entonces Pues ese es Frustrante La verdad También se han llevado Buenas críticas De si Es una película Llamada The Track The Track Que está en Netflix Ya Pues también Le ha echar un vistazo Por curiosidad A ver que tal Puede estar Vale Seguimos avanzando Tío Esto es igual Que el juego De play 1 No nos dejan Dar dos pasos Sin que Venga un enemigo A hacerte frente Mira Salgo huyendo Salgo huyendo Porque me tienen ya Un poquito Cansado De tanto combate Vale Una poción Por ahí Poción encanto De hecho Vale Y tenemos ahí delante Un guardado Un punto de guardado Vamos a utilizarlo Y atentos Que nos acercamos Al final Nos acercamos Al final Chicos Atentos Porque aquí podemos Ver cosas extrañas Cosas extrañas De que el juego Todavía no está Completado Cosas como esta Fijaos bien Fijaos bien A ver Un momentito Vale Fijaos eh Fijaos el detalle El guardián De la cueva Sana Atrás No te preocupes Por mi Yo puedo ayudar Ahí sale Uroboros O algo así Se llamaba Vale Es el jefazo De la cueva Caliza Ahí viene Fijaos La animación Se ha dividido En muchas partes Diferentes ¿Por qué? Porque esta es la parte Final De esta Demo ¿Por qué sale Esta música? ¿Suena música Duplicada? ¿Qué está pasando? Oigo música doble Vale Tenemos un pequeño Fallo de audio Porque el juego Se le ha ido La olla ¿Vale? Nos estamos acercando Al final del juego Y hay cosas Que faltan Por depurar Entonces se mezclan Los audios De dos canciones Diferentes No puedo hacer nada Más que seguir luchando ¿Vale? Así que bueno Ya que hemos llegado Hasta aquí Pues vamos a ver El final De esta Primera demo Bueno es la versión 3.0 Está duplicándose El sonido No puedo hacer Absolutamente Nada Chicos Es un pequeño Fallo De depuración Porque nos acercamos A una parte Que todavía Realmente No está Bien Depurada Y terminada ¿Vale? Esto conforme Vayan pasando Las semanas Y los meses Si lo van a dejar Depurado Y bien hecho Pero entended Que es una demo Que lo ha hecho Solo una persona Que lleva mucho trabajo Y que es normal Que tenga pequeños defectos Como el que estamos viviendo Así que vamos a centrarnos En el combate En terminarlo Lo antes posible A base de Es que se escuchan Las voces De fondo De la Cinemática Inicial Bueno son cosas Que pasan Hasta las mejores Familias Desarrollar Un videojuego Incluso con RPG Maker Lleva mucho Vale Vamos bien Vamos bien El combate Se nos está dando Bastante bien Ya está Ya está Lo tenemos Se acabó El guardián De la cueva caliza Fijaos Se ha quedado Ahí muerto Pero está dividido En dos o tres partes Incluso Dart Se teletransporta De una forma Extraña Y hemos sido Me parece Que envenenados Con lo cual A cada paso Del camino Nos hacen daño Es difícil Manejarle Porque se va Teletransportando De una forma Un tanto Extraña Hemos sido Envenenados Además Estamos perdiendo Vida A cada paso Del camino Fijaos Atravesamos Las paredes Atravesamos Los cofres Se nota Que ya esta parte Realmente Aunque se puede Jugar Está hecho Más de testeo Que para realmente Ser jugada Con lo cual Salimos al mapamundi Vamos a guardar Hemos llegado Al final Ya Ha estado Muy pero que muy bien Enseñaros Esta versión De Legend of Drawn Totalmente única Desarrollada Por el usuario Flanbele En Youtube Si habéis llegado Hasta el final Del vídeo Os dejaré En la descripción Aunque lo he comentado A lo largo del vídeo La descripción Al enlace Que os redireccione A su canal Y desde allí Podréis apoyarle En este proyecto Con Patreon Y demás Para que veáis El final Vale Aquí tienen desarrollado Aunque no está bien Diseñado del todo Porque no se puede entrar Pero esta es La ciudad de Vale La capital Del reino de Basile Que todavía No está hecho El interior Pero ya está diseñado El escenario En el mapamundi Con lo cual Es cuestión de tiempo Que se pueda visitar El interior ¿Vale? Al gran manker Hijo de puta De todo Jingles Pues para allá Que vamos Cris Ahora vamos para allá Todo Jingles Se llama Vale Si Ok 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 Ah bueno Si 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 estoy Si le sigo Le sigo Ok Fijaos Aquí tenemos La ciudad de Oax Te dice Entrar o no entrar Le damos a entrar Y Ah que pena No se puede No se puede Vale Ahí es donde Descubrimos a Rose El enfrentamiento Con Kongol Y la primera Transformación De De Dart En En Dragun Si seguimos Avanzando por aquí Llegamos a las marismas Fijaos Fijaos que se lo tienen Todo diseñado El volcán Viyude Las malditas marismas Que te envenenas Si te acercas Por ahí Pero tienen Más diseñado Fijaos Tienen el templo De Shirley También está diseñado Ahora ya Atravesamos Atravesamos montañas Esto es una maravilla Y aquí más abajo Tenemos la ciudad De mercaderes De Loja Donde tenemos Que recuperar Del veneno Con la planta Dragón Y Asana Aunque luego descubres Que la planta Dragón No Existe Ya no queda En el templo De Shirley Y por aquí abajo Está ya El final Del primer CD Que es La ciudad De cazas El castillo Negro Donde está El emperador Doel Esperando a ser Derrotado Bueno realmente No está esperando A ser derrotado Pero en el juego Así visto Si Es una maldita maravilla Lo que han hecho Con este juego No se vosotros Que opinaréis Dejadmelo en la caja De comentarios En el video de Youtube A ver que opináis De esto Y si alguien Quiere participar De manera económica En este proyecto Ir a visitar El canal De Flambel Que es totalmente Recomendable 100% A día de hoy Tienen como la mitad Del primer CD Desarrollado Y conforme vayan pasando Las semanas Y los meses Y se vaya uniendo Más gente A apoyar este proyecto Pues más rápido Podrán avanzar Creo que estaban ya Entre una y dos personas Desarrollando el proyecto ¿Vale? Así que nada chicos Me lo he pasado muy bien Está muy pero que muy guapo El castillo negro El castillo negro me ofende Llamando castillo blanco Ofendidito medio de Twitter Muchísimas gracias A todos los que habéis estado A lo largo del directo A los que habéis llegado Hasta el final Como Adrià Como Cris Como Sefer Como Bilsia Como Zubie Como Cador25 Como Dandan XX A Horscau 12 A Iris Wind A Lana Rai A Samuel Y a Sipuf Muchísimas gracias a todos Por seguir el canal Si no lo seguís Darle al Al corazoncito Si queréis estar al tanto De todas las novedades Que va a haber por aquí A lo largo de esta semana Vamos a empezar Final Fantasy 7 Cerme Edition Una versión Traducida totalmente por mí A un castellano Totalmente entendible Para entender toda la historia En su complejidad Como es Final Fantasy 7 Con un montón de mods Y mejoras gráficas Visuales Y sonoras Es el remaster Máximo Al que se pueda acceder A día de hoy Y estoy muy contento De poder enseñaroslo En el próximo directo ¿Vale? Así que recordad Próximo directo Final Fantasy 7 Terme Edition Remaster Remake 2.0 Y dejo por aquí El enlace a la comunidad De Discord ¿Vale? Para que podáis pinchar Entrar a la comunidad De Discord Y ahí vamos avisando De todas las novedades Y de todos los directos Que van a ir ocurriendo Por aquí Los días Las horas Y demás De todas las novedades Altyazı M.C.